Lo más trending es WhatsApp. Y es que el servicio de mensajería instantánea vuelve a ser protagonista luego de que la firma de ciberseguridad Kaspersky reportara una nueva modalidad de engaño para secuestrar su WhatsApp. Se trata de un ataque de ingeniería social en el que engañan a usuarios con supuestas entradas exclusivas a eventos que comienzan con una llamada. Luego, el supuesto organizador de eventos dice que le envió un código para autenticar que sea el ganador. El estafador le pide que comparta los seis números recibidos para confirmar los tiquetes, pero lo que la víctima no sabe es que son los números correspondientes al código de verificación de su cuenta de WhatsApp. Una vez el atacante obtiene el código, puede suplantar a la víctima y tomar el control de la cuenta, incluyendo el acceso a toda la información, contactos, imágenes y conversaciones que están disponibles allí.